Las noticias My Little Pony presenta El Lado Informativo El podcast de las noticias My Little Pony Este es un espacio en donde hablaremos sobre temas relacionados a la franquicia de My Little Pony y algunas informaciones de la actualidad de lo que pasa en nuestro fandom Donde aquí te escuchamos, informando con nosotros Aquí comienza El Lado Informativo Una producción de Fuerza Informativa Ecuestria, IGN Pacífico Digital Comenzamos ¿Cómo están amigos y amigas de las noticias My Little Pony? ¿Cómo están? Les saludo con todos ustedes, su amigo Luna Broni, su servidor de las noticias My Little Pony Y sean bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast de El Lado Informativo Donde aquí te escuchamos, informando con nosotros Hola que tal, muy buenas tardes y noches, tenga a todos ustedes Y bienvenidos a todos ustedes a este nuevo episodio de nuestro podcast Que estamos escuchando todos los viernes en punto de las nueve horas Esto es El Lado Informativo Donde estaremos transmitiendo todos los viernes a las nueve horas Tanto como nuestro canal de YouTube de las noticias My Little Pony Y ya se lo sabe con nuestras plataformas digitales Claro que sí, todo lo que se tiene que estar dando con todos ustedes Para traerles nuevos episodios, nuevo tema cada semana Y muchas más informaciones que estamos trayendo para todos nosotros Nuestros suscriptores del canal de YouTube Y tanto como nuestros oyentes de nuestras plataformas digitales Que los sintonizinos se escuchan para todos ustedes De cualquier parte del mundo Como siempre, aquí estamos para quedarse Muy buenas tardes y noches Bienvenidos a este nuevo episodio Y este es el episodio número 140 Y oigan mucha atención para todos ustedes Lo que están dando con todo este detalle Es que sí, efectivamente Después de dos semanas de que se estrenó El especial del Bride Gusteau Y tanto como el capítulo cuatro De los episodios del capítulo cuatro De la mayor poli Deja tu marca Que ya están disponibles Siendo disponibles todavía en Netflix Porque sí, efectivamente Queremos hacer Este episodio para todos ustedes Que queremos darle a todos ustedes Pues efectivamente Tienes toda razón Este es el episodio número 140 Y tenemos que estar hablando Sobre la opinión Y análisis Del capítulo cuatro De mayor poli Deja tu marca Con los nuevos episodios Que acaban de ser estrenados En estas dos semanas Que efectivamente Pero si ustedes Ojo Si ustedes no tienen cuenta Netflix Porque efectivamente Viene el rescate Porque fue latino Ya la están compartiendo Para que puedan disfrutar Estos episodios Totalmente gratuitos Sin tener que pagarle Un solo centavo A Netflix Por los pagos Y los cobros De compartida De contraseñas Y otras más Ya no hay pretexto Y podrán disfrutarlo Cuantas veces que quieran Ok Y chicos Y una información O otra importante Es que Tuvimos esta información De al momento Desde hace unos días Sobre la posible información Sobre lo que va a venir Lo nuevo De mayor poli De mayor poli De la G5 Que va a venir En los 24 Lo vamos a retomar El siguiente episodio El próxima semana Ok Así que ya se saben Así que pongamos Muy abusados Y este es el episodio Número 140 Que tanto quieren Disfrutarlo A muchos de ustedes Me acompañan Una vez más Crítico Tragresor Nuevamente aquí Compañero Preséntate Bienvenido ¿Cómo anda? ¿Cómo anda panas? Muy buenos días Buenas noches Y buenas tardes Que nos sintoniza En cualquier parte del mundo Que nos sintonice Para acompañar Con todos ustedes Aquí les habla Crítico Para acompañarnos En este día de hoy Aquí en el lado informativo Y comenzó justamente En nuestro tercer Viernes de junio De 2023 Y justamente Vamos a arreglar Completamente Las opiniones Y análisis Que tenemos previsto Como fue No solo Con lo ocurrido Con el Bradford Sino también Con los restantes capítulos Y como dijo Luna Broni Posiblemente La otra semana Vamos a analizar Completamente De que Porchan Está haciendo De las suyas Otra vez Y por supuesto Algunas cosas Que Hasbro Vendrían No solo para junio Sino también Para el resto Del verano Puta Y si otros países Hacen frío También hay otros A secarlo Bueno ya saben Como es el clima Y bueno Antes de comenzar Completamente Los análisis Que vamos a hacer Previstos Y todos ya sabemos Como verán El pasado 12 de junio Bueno no sé Que día realmente El mundo de doblaje Está bastantemente Enlutado Debido que Recientemente El señor Rubén Boya Acosta Más conocido como He-Man Narra luego De Dragon Ball Así como el Ícono de todos los íconos El famoso célebre Morgan Freeman Ha dejado de existir Ya que Su familia Ha confirmado Debido que Por problemas De su cáncer En la parte Del cuello Es decir En la parte De sus gargantas Lamentablemente Ha perdido la vida A sus 62 años Actualmente Sus restos Ya están enterrados Y por supuesto Su legado Aún sigue Con sus personajes Y no me creo Que también Tiene que ver Con la inteligencia Difficial Y de hecho Cuando yo busqué En Feiyu Ya encontré Su voz Y puedo hacerlo Lo que quiera Pero Completamente Mis respetos Al señor Moya Y a toda Su familia Que Dios goce Aquí en Noticias Maloponi Expresamos las condolencias A un gran ícono Por el poder De Grace Cor Amén Claro que sí Efectivamente Es un gran actorazo De doblaje Que me ha recordado Desde nuestra infancia Y sobre la voz Del emperador De Toy Story Y me recordó eso Cuando estuve viendo Esa película Me ha recordado Mucho de mi infancia Sobre estas Incónicas voces Del mundo del doblaje Bueno Entonces Vamos a retomar esto Y empezamos Con lo básicamente Sobre la opinión Y análisis De Mayelo y Poli Deja tu marca Sobre los capítulos Recientes Del capítulo 4 Vamos a empezar ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver Primero los episodios? Algo así Pues sí Después de un gran Incitoso del año pasado Sobre que lo recibieron En el capítulo 2 De Mayelo y Poli Deja tu marca Claro que sí La aventura de la G5 Comienza todavía Y continúa Con la G5 Y empezamos Con el capítulo 4 ¿Qué empezamos? Yo opinaría De los primeros episodios Que efectivamente ¿Se acuerdan Sobre la fábrica De Canter Logic Que hemos visto En la película De Mayelo y Poli Nueva Generación Resulta que Tendremos Ese Hemos Analizado Ese episodio Que la super remodelación Está entrando En una fábrica Canter Logic Pero ya no existe Actualmente Y las Mayes 5 Se recurrió A la idea De poder Reconstruirla Remodelarla Para que haga Una especie De como Una especie De Un estudio De televisión Un estudio De ya sea Para la creatividad Y todo esto Le llaman En los estudios Canter Logic Es como Un estudio De televisión ¿No? Hace todo esto Y me gustó Toda esa parte De como Habíamos analizado Esto Y opinaba Que Ay Tiene su remodelación En lugar De Canter Logic Y que eso Fue un bastante Fracaso Por hecho Y hemos visto Por tercera vez A Sprout Por la tercera aparición En el capítulo 4 De Deja tu marca ¿Tú qué opinas Esto? Pues Resulta Completamente De que Este episodio Arrancamos Después de lo ocurrido Con los acontecimientos De Brasco Pues Opino Obviamente De que Está tentando De reconfigurar Todo lo que Había dejado En concluso De los anteriores episodios En especial Con el mensaje De Toa ley Sobre el tema De no sé Con el asunto De De los cristales Porque Obviamente Lo que dijo Opa ley Hace unos instantes Quiere el poder Y me refiero No solo a Roba Sino que Decir El poder De un De un Alicornio Como verán Eso lo voy a detallar Un poquito más a detalle Más adelante Pero también Tiene que ver Con respecto Completamente De que Quiere recuperar Todo su magia Pero Esto es Bastantemente Algo lógico Porque Quiere Obviamente Recuperar Sus viejos Días de gloria Pero su magia A pesar Que lo limitan Que lo limitan Un poco Pero ya Sabíamos Que iba A tener No solo Un pechón Sino también Un traidor Pero también Otra cosa Que nos llamó La atención De este primer episodio Que arrancamos Un poquito Pues Relativamente Ya no me da Un poquito De gracia Completamente De que Si quieren Recuperar Completamente Bueno Remodelar Lo que Entendido Es algo Único Pero lo que Vendrán Lo posterior Apenas Estamos escalando Bueno Exactamente Si Ya vimos Otra vez A Alex Faco Sobre este Capítulo Le deja Tu marca Claro Todavía Que Sigue siendo La actividad Como detective Para resolver Si esto Puede Tenerse El caso De que Alex Faco Que protege Los cristales O Ahí Que se llama La casa La casa De los cristales Como se diga El faro De los cristales Tiene que ver Como Que Opaline Tiene el poder De todo Sabemos que Opaline Como siempre Llamamos La La licorio De los Fuegos De dragones Como esto Esto es la parte Del episodio Que hemos visto Lo que hemos Andado por conocer Nuestras impresiones Y fíjate que si Va a seguir Con esa trama De todo Vamos Con el resto De los episodios Que habían estrenado Sobre el capítulo Cuatro Deja tu marca Ahora Lo que yo pregunto Es Se irá con esto De la actividad De detective Como Zip Storm Es Obviamente Sigue siendo Investigado Porque Ah Un holograma De Tua De Spaco Sigue sin Resolver El misterio Y esto es Obvio Ahora Vamos a ver Como nos va El resto De los episodios Que vamos a estar Analizando Poco a poco Sin albur Ni entre otros Tipos Otras cosas Condolencias Como sea Bueno Y empezamos Con el siguiente Episodio Si Todo lo que tiene Que ver Sobre esto Llamamos Como se dice El siguiente Episodio del capítulo Cuatro De Deja tu marca Me llama muchísimo La atención Que bueno Tal vez Sea posible Sea posible Con el siguiente Capítulo De Deja tu marca Me recordó Algo Lo que hemos Llamado Esa atención Pues Se acuerda Sobre alguna Escena De una escena De la primera Película De la G5 De la mayor Por una generación Que hemos visto Parte de la escena Del battle Que si Los unicornios Que tienen que ver Sobre Magia Ala Truma Mayonesa Y ping pong Ping pong Regresa En el capítulo Cuatro De Deja tu marca No me acuerdo Como se llama El siguiente Que fue Los juegos De la suerte Algo así Vemos Esta parte Como especie De una competencia Como olimpiadas Algo así Y vemos Que Hitch Trailblazer Se acompaña Con Sparky Y a No sé Como se llama Otra Pero estos Si vienen Una competencia Bastante Increíble Y los juegos De la mala Como lo dice En ese episodio Si efectivamente Los unicornios Hacen esa 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 Tipo de 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 Ay se me fue El nombre De Ritual 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 De los unicornios Y hace el Bing bong Bing bong Esto me da Mucha graciosidad Nunca piensas Este Pues El capítulo Dos A muchos Que suene Bastantemente Algo que Jocoso Podemos decirlo Coloquialmente A nadie le importa Completamente La trama De los juegos Sino Lo que importa Relativamente Es otra Y eso Relativamente Tiene que ver Con Haybe Con la reina Haybe Y Alphabye Eso que A muchos Les encantó Completamente Desde mi punto De vista Desde el día Uno Cuando fue La película De generación Zico Ambos Obviamente Tenían bandos Entre Vegasos Y Hurricornios Y todos Sabemos Todo lo Contecido Sin embargo Con el paso De tiempo Nunca se reveló Realmente Este episodio Bueno Al menos Por el momento El trama De que el trama De los juegos No es importante Sino El tema Es por De lo que Tiene que ver Con Sid Peet Obviamente Alejándose No solo De su estilo De vida Sino también Que la reina Ya se sentía Algo sola Y es por eso Que el tema De buscar Con alguien Es lo único Que beneficia Pero al menos Justamente Que al inicio Muchos creían Que esto Es especulación O teorías Del fandom Pero Con el pasar Del tiempo Ya suponía Que relativamente El canon Se hizo presente Y no es una mala Broma Literalmente Lo fue esforzándose Poco a poco Y justamente Es lo que Mucha gente Pedía Bueno Al menos Obviamente Al menos Cumple un poquito Las expectativas Pero la trama De los juegos De la suerte Es como que Obviamente Le da importancia A otra sub trama Que en vez De la trama principal Exactamente Como no voy a olvidar Sobre esa parte De que Uy Que carajos Veo Esa parte De la escena De que Reina Haven Con Alpha Vero Le hace El juego De que quiere Estar juntos Como una especie De canon Si confirmas Si es canon Es completamente Aprobado Por el que es canon Que efectivamente Ay Como demonios Acabo de ver Esa escena De que Uy Que demonios Acabo de ver A la reina Heavy Junto con Alpha Vero Me resulta Siente que Quiere estar Enamorados Todo este tiempo Demasiado Empalagosos Demasiado Empalagosos Exactamente No lo debería Ver la cara De De Zip Y Epipedals A reaccionar En ese tipo De estas relaciones Así Poquito De privacidad Algo vergonzoso No es para tanto Lo que hemos visto Esa parte De esa trama Del episodio Fue Una verdadera Locura Y aparte De este episodio Si me encantó Esa parte De lo que vimos Esto Analizamos Y analizamos Esto sobre Este episodio De los juegos De la mala suerte Algo así ¿Qué pasaba Con Sparky? Ya vimos Esa parte De que Sparky Había todo Este tipo Pero No me acuerdo Lo que Hago Estas impresiones Y todo esto Bueno Me encantó Me encantó Todo Y a mí Me encantaría De ver Cómo seguirá Con esta trama De este De este episodio A mí me gustó Tanto No tanto Como lo que más Llama la atención Es la La relación Entre Alphaviru Y por supuesto La reina Haven ¿No? Qué impresionante Ahora Sigamos con la siguiente Opinión Y analizando Con el siguiente Capítulo Que me llamó Muchísima la atención Esto es Que lo que me llama La atención Es que Si Sony Starsco Ya quiere Hacer un programa De cocina Para hacer Riquísimos Batidos Como le Ya les gusta Para la televisión Y eso Llamamos Sony Estrellada O Sony Side Up O Cocida con Sony Esto que me llama La atención Sobre este episodio Del capítulo Cuatro De Deja tu marca Me llamó Aún más La atención Porque si Durante Esto De los estudios Canter Lo que ha sido Inaugurado Para crear Sus contenidos Para llevarlos A la televisión Y al internet A todo El mundo De ecuestria Para ver a Sony Starsco Y efectivamente Sony Starsco Quiere hacer un programa De cocina Para preparar Los smoothies Totalmente en vivo Como si fuera Un programa De televisión Sí Me encantó Eso Como Sony Tiene su talento Para traerles Más vida Y con History Como 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 Presentador De su Programa De cocina No me No me La van a Creer Lo que acabo De ver Más adelante Lo vamos A averiguarlo Pero en el Lugar de este Episodo Que estamos Alizando ¿Qué Había Pasado Con Misty Y a Opel Que había Intentado Ha Intentado Seguir Las instrucciones De Opel Que nunca Ha Conseguido El Fuego Del Dragón Para Opel Para que Quiera Tener Algo De poder Algo Así Eso Lo vimos De esta Parte Sobre Esto En lugar De lo que Estamos Agradezando En este Episodo De Sony Side Up Porque Si Ya Tuvo Tantas Oportunidades Porque Efectivamente Le da Un Castigazo A Misty Por No Cumplir Esto Que Quiere El Fuego Del Dragón Y Otras Cosas Pero Esta Parte Me Ha Encantado Esto ¿Qué opinas La Trama De Sony Con parte De la Cocina Va a Intentarse Vilar Haciendo Intentar Lo Posible Realmente Haciendo Esforzarse Sin embargo Obviamente Tener Carisma O Tener Algo De Personalidad Porque Hacer Algo En Internet O Hacer Algo Vilar Es Algo Muy Difícil Digamos Porque Les cuesta Completamente Hacer Ese Tipo De esfuerzo Pero Obviamente Intentan Haciendo Con Otras Personas Un Poco Secundarias Aunque Si Tienen Algo De Carisma A Difícil De Principal Siempre Poseen Realmente Porque Hay Otras Cosas Que Internet Nunca Tiene Y Otras Si Lo Tienen Y Es Poseer Un Masivo Don Y Siempre Lo Llevamos Desde Hace Mucho Tiempo Pero Haciendo Completamente Este Intento Es Haciendo Lo Posible Bueno Con Respecto A Misty Bueno No Se Que Bueno De Exactamente Pues Todos Errores Que Ha Cometido En Las Meses Pasadas En Los Disferentes Y Antellos Capítulos Pues Se Ha Cometido Graves Errores Pero La Anécdota Que Vamos A Contar Un Poquito De Lo Que Vendrá A Continuación Tiene Que Ver Con Un Episodio Un Poco Más Puedo Decir Algo Que Posiblemente Podría Dar Algunas Teorías Así Que Si Pueden Sacar Alguna Que Otra En Los Comentarios Justamente En Este Podcast Imagínense Completamente Que Esto Lo Que Vendrá Más Adelante A Continuación Si Vendrá Mucho Más Que Desear Pero El Castigo Se Lo Mereció Pero No De esa forma Si Lo Hemos Visto Ver Todo Esto Y No Sobre Todo Esto Las Escenas De Opal In Que Hemos Visto Ese El Episodio Si Estaba Buscando Una Especie De Un Una Reliquia O Una Cosa Mágica Para Traer El Fuego De Dragón No Claro Vemos A Opal Como Siempre Traer De Las Suyas Y Me Encanta Esa Pate De Esas Esas Que Quiere Que Opal In Tenga Que El Fuego De Dragón Me Encantó Muchísimo Ah Y Una Cosa Muy Interesante Antes De Que Pasara Con Esto Vieron La Escena De Celeste Luna De Potrancas Esa Era Mi Pata Favorita Celeste Luna En Formato 3D Me Fascinó Verlas Puedo Sentirlas Puedo Ver Los Ojos Y Wow Me Resulta Ser Familiar A Ver Estas Idénticas Pero Si Son En Formato 3D Ya Habías Visto Esa Escena Que Opinas Pues A Pesar De Que Se Ha Vuelto Milares Incluso Están Replanteando Esta Teoría Pues Muchos Me Preguntan Al Respeto Es De Dónde Son Y Por Supuesto Cómo Tienen La Magia De Los Alicornios Porque Esto Es Bastantemente Curioso Muy Curioso Digamos Que El Poder Los Alicornios Como Muchos Sabemos Provinientes De Las Antiguas Magias Que Tiene Star Su El Bárbado Pero Por Supuesto Estamos Hablando De Un Pueblo Alicornio Llamado Skyward Hay Muchos Alicornios Donde Muchos Habitan Totalmente Muy Pacíficos Otros Que Son Muy Alistócratas Pero En el Caso De César Luna Con De Apotrancas Porque Si no Me Equivoco Realmente Justamente Antes De Que Tenía Esos Colores Ya Todos Conocíamos El Internet Era Bastantemente Otra Realidad Un Poco Más Contextual Digamos En Otras Palabras Si Si no Me Quiero Con Internet Que Antes De Que Se Vuelva Un Poquito Más Canónico De Estos Colores César Tenía Con El Color Rosado Y Ya Sabes Con Su Pie Blanca Y De Luna De Azul Y Algo Oscurito Podemos Dicirlo Justamente Los Primeros Años De Internet Quién Que Vuelva Donde Está Como Antes O Quiere Algo Más De Poder Y Digamos Que Esto Lo Vamos A ver Más Adelante En El Climax De Este Podcast Pero Mientras Tanto Esto Lo Que Estamos Hablando Con Respeto Desde César Luna Vaya Que Obviamente Valía Completamente Cada Centavo Diciendo Que Cada Teoría Es Totalmente Válida Pero Al Menos Por El Momento No Está Todavía 100% Canon Pero Con El Pasar De Tiempo Posiblemente En Un Futuro Posiblemente Cuando Salgan Los Futuros Especiales O En Algunas Temporadas Posteriormente Ya Sabrá Completamente La Triste Realidad De Lo Que Significó Obteniendo Los Poderes De A Veces Algo Bueno Pero También Llega Con Maleficios Un Poco Más Desgastados Pero Sin embargo Si Estamos Hablando De Este Poder Exactamente Claro Que Si Bueno Esto Me Encantó Este Episodio De Sony Sino Me Fascinó Esto Pero Vamos A Seguir Esto Esto No Va A Ser Breve Pero Vamos A Seguir Lo Más Pronto Posible Para Que Este Es Focal No Sea Tan Larguísimo Por Motivos De Trabajo Y Muchas Cosas Más Pasamos Al Siguiente Opinión Del Siguiente Episodio Que Tiene Que Fiesta La Gala De Todo Lo Que Tiene Que Saber Si He Resultado De Ver Que Encontré Que Opinamos En el Siguiente Episodio Deja Tu Marca Si No Me 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 Se Fue El Nombre Era Una Fiesta De Mascaritas De Cream Frases Lo Que Hemos Visto Aparte De Este Episodio Me Encantó De Como Tiene Que Ver Una Especie Como Si Fuera Una Gala De Galope Pero Es Una De Cream Frases Todos Los Fones Las Main Cinco Incluyendo A Misty Que Le Inventaron Se Lucieron Fascinantes Al Verlas Y Con Mascarillas Antifaces Es Como Si Fuera De Carnaval Al Estilo De Carnaval Se Recuerda Con Las Antifaces Este Me Encantó Esa Parte Del Episodio Como Si Fuera Si Hemos Visto Esa Parte De Esos Episodios Porque He Invitado A Misty A Vela Y Disfrutarlo Pero Todo Que Tiene Que Ver Sobre Esta Fiesta Bastante Elegante Me Encantó Esa Parte Cuando Sony Empieza A tener Esos Pasos Y Me Había Escuchado Esa Canción Que Me Fascinó Esa Canción Aparte De Esto Fue Hermoso Fue Increíble ¿Tú Qué Opinas Esto Pues A mí Personalmente Aunque El baile Es como Obviamente La gala Galope Que tú Mencionas Pero Es un toque Un poco Más Moderno Pero Relativamente Es otra Cosa Que Vemos Destacarla Pero Lo que Más Llama La Atención Es Cuando Misty Intentaba Salir Del Castillo Luego Relativamente Después De Va Yendo Al Disfraces Pero Obviamente Ha Encontrado Obviamente Junto Con Sí Encontraron Lo que Significó En la Biblioteca De Altos Céfiros Y No Es Nada Más Y Nada Menos Que El Famoso Libro De Salicornios Como Dije Hace Instantes La Magia De Salicornios Es Bastantemente Poderosa Pero Obviamente El Libro Relaciona Completamente De Todo Incluyendo La Metodología Cómo Hacen Hechizos Y Sobre Todo El Lugar De Origen Incluyendo Los Acontecimientos Póstimos De Ecuentros Durante Los Mil Años Posteriores Pero Lo que Obviamente Nunca Se Dio En Cuenta Que Este libro A pesar De Que Está Casi Completo Y Cuando Digo Casi Me Pues La Pregunta Sería Es Dónde Estaba Pues Estaba Yendo Obviamente A conseguir Poder De Dragón Pero Exactamente A pesar De Que Su Magia Intentado Lo Posible Pero Terminó En Una Montaña O Algo Por El Estilo Pero Es Otra Historia Para Contarles Pero El Punto Es De Que Es El Libro De Licornios Como Puedo Decirlo Hay O Tiene Más Información Al Alicornio De Fuego Y Eso Lo Vamos A Detallar Un Poquito Más Al Final Pero Como Dijimos Ese Libro De Alicornio Esto Lo Vamos A Centralizar Más A Detalle Postum A Lo Que Sería Lo Que Se Bicó El Último Capítulo Para Señalar Pero No Voy A contar El Relleno Porque No Me Interese Opinar Así Exactamente Este Me Más Lo Que Vamos A Veriguarlo Y Esto Se Trata Del Siguiente Episodio De Una Pequeña Yegua Enfocada Sobre Esto Acaso Pig Petals Lo Que Hemos Visto Esta Parte Cuando Empezamos El Siguiente Episodio Pues Efectivamente Pig Petals Está Enferma Y Tiene Que Ver Por Que Si Antes De Que Empezaba Esto Pig Petals Empezó A Proyectar Una Especial Colaboración Con Electric Blue Para Un Video Musical Con Pig Petals Para Que Estaba Muy Emocionada Por Velo Pero Resulta Que Ya Empieza Estos Malos Momentos Porque Empezó A Sentir Mal Y Estaba Enferma Que Que Clásicamente Que Clásico Que Acabo De Ver A Pig Petals Enferma Y Tratar De Que Se Descansara Pero Ya 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 Pasó Esto Y Ya Vimos Ese Episodio Lo Que Opino Es Es Que Si Me Encantó Esta Parte Porque Efectivamente Pig Petals Se Pone Así Malita Enferma Y Con La Ayuda De Que Podrá Encontrar Algo Que Puede Mejor A Pig Petals Con Un Poquito De Sopa Especial Cuando Está Enferma Con Zanahorias Me Encantó Esa Parte ¿A Poco Creen Que Hemos Visto Esa Pequeñísima Potrilla Es Un Flashback Lo Que He Visto A Pipetas De Potrilla De Flashback Cuando La Reina Heaven Le Ofrecía Una Sopa Para Sentir Mejor Es Una Sopa Especial Cuando Está Enferma Y Le Sentía Muy Muy Agradable Bueno Este Episodio Me Gustó Tanto Y Así Que Ah Demonios Aquí Va En la Aventura De Sol Estar Para Conseguir Su Sopa ¿Tú qué opinas Eso Con lo que Estamos Hablando? Como Dije No Pienso Opinar A Respeto A Pensar De Ser Un Repollazo Pero Si Les Cuento Una Anécdota Antes De Irnos Al Capítulo Final Y Analizando De Forma Muy Honesta Bueno Para Un Un Poquito Este Que Cuando Yo Estaba Muy Enfermo Creo Que Durante Algunos Años Si Me Enferme Realmente A Pesar Que Tengo Tos Tengo Nariz Un Poco Más Moqueable Lo que Tengo Ahorita En Estos Momentos Pues Relativamente Siempre Mejoro Con Algunas Cosas Por Ejemplo Tomando Un Cafecito No Se Comiendo Algo De No Engrudo Pero Realmente Lo que Me mejora Un poquito Es Un Delicioso Ají De Arroz Al Menos Por El Momento En Mi País Donde Yo Costumbo Comer Algo Frío Y Obviamente Cuando Llega La Temporal Invernal De 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 En y Estos Relativamente Me Enferme De Desen Cuanto Pero Gracias A Este Tipo De Curas Un Poco Caseras Sin Contar Bocalitos Porque Me Vomito Relativamente Porque Eso Me Alive Un Poco Bueno Al Menos Obviamente Quiero Recomendar A Todos Panas Si Son Delicados A Sudamérica Cuando Llegan La temporada de invierno, pues recurren nuevamente a un profesional o delíquese a otra cosa muy casera. Pero cuando estamos hablando de menos grados, bajo cero, pues tómense en cuenta porque esta es una temporada muy arriesgada. Y para los que son del norte de México, igualmente, pues aunque sean enfermos o que tienen problemas de calor, también tienen que ligarse completamente. Búsquese una verca o no dejen dentes al sol, sino los brillos van a romperse. O mayor de los casos, no hagan chaqueos. Y si te gusta obviamente buscar otros lugares que tengan más agua, pues te recomiendo que vayas a un lugar un poquito más cálido. Digo, una verca o un parque acuático. Bueno, al menos los más únicos. Pero no importa si es calor o frío, la enfermedad siempre lo importa. Ah, sí, exactamente. Esa parte de que me gustó ese episodio, sí, está muy padre. Está increíble. Ah, está increíble. Pero yo opino, ah, Peltas quiere mejorar, quiere estar en cama por algunos, por por algún tiempo, para que Storrs Tassco, para encontrar eso que le prepara a la reina Haven, sí. Pues sí, me encanta ese episodio, pero siempre yo opinaba de que, ah, me encanta eso, cuando la que le sentía mal a Peltas, no le gustaría así, porque siempre le pasa de locas, ¿eh? Bueno, ahora, sí, ya opinamos ese penúltimo episodio, ahora lo que viene el clímax de esto, sobre el último episodio, lo que vimos el capítulo 4 de Deja tu marca. ¡Ojo! Si ustedes no tienen cuenta de Netflix, así que, si ustedes no lo habían visto esto, les recomiendo que se vayan de aquí, porque esto contiene algo de spoiler, así que, está disponible. De hecho, ya es libre, de hecho, ya es libre de spoilers, ya es libre de spoilers. Ah, cierto, eso. Y, y quiero darle la palabra al crítico para que se opine. Yo que no tengo todas las palabras, así que, todo tuyo, crítico, lo que estabas esperando. Bueno, para concluir completamente, vamos a hablar respecto de lo que significó el capítulo final que ustedes hayan pedido, y muchos ya sabían cómo concluir, aunque sea en esta historia. Bueno, para complementar este contexto, pues, Misty acaba de, obviamente, robar una vez más a Sparky, sí, el dragón, justamente cuando lleva directamente al castillo, porque Opaline ya tenía, obviamente, el libro del unicornio, que yo lo dije hace instantes, pues, justamente, como dijimos, el libro del unicornio, sí tenía información al respecto, y esa es la magia que muchos pedían. A su vez, obviamente, avisaban a los Menfy para recuperar a Sparky porque lo habían secuestrado, y por eso, en vez de llevarlo solamente a un rescate, más bien, pues, llévalo a su trampa. Es por eso que se invocó a la magia de fuego, invocando tanto así que durante días y días, hasta llegar el momento indicado, pues, la magia estaba presente, y los poderes de Opaline han crecido con tanta magnitud, y cuando digo magnitud, sus poderes jamás he visto completamente como tal, y esto, y esto, lo que vamos a decirlo, ha desatado una batalla entre unicornios por parte de Misty, con sus poderes ya muy descubridos en las pasadas, pero Misty es, bueno, como dije, Opaline ha tenido demasiado en cuanto a la habilidad, en cuanto a tener poder, pero sobre todo, siempre, obviamente, como dije anteriormente, cuando existe, obviamente, una amistad, también existe un traidor, es por eso que dijo que sí, iba a confiar con Misty, cuando en realidad todo era un arco de traición, y justamente, es un giro del trama, un plot twist, para muchos sorprenderían, y diciéndome, ¿qué había hecho todo este tiempo? Pues, estuvo trabajando en secreto, y eso muchos ya sabían, a pesar completamente de que Misty nunca ha tenido su firma, desde que ya admitió desde un principio, y justamente, ya aprendió a ayudarlo, y cuando tuvo a ayudarla, pues, adivinen qué sucedió luego, muy bien, estamos hablando de, obtuvo por primera vez su cutie, marcado, perdón por ese lenguaje, obtuvo su, obtuvo su cutie, marcado, pero no sé qué cutie estamos hablando, pero esto lo va a desarrollar con el paso del tiempo, pero si hablamos completamente de ayuda a las men fight, también, obviamente, tuvo que ayudar, no solo para escapar, sino también para debatallarlo, y con esos poderes, y con la ayuda de Misty, pues, Sony aumentó más en poder, y también la capacidad, pues, por supuesto, aunque derrotan un poquito, pero no volverán a hacerlo como enfrentarlos, pero apenas las repercusiones continúan, pero obviamente, Opaline tuvo que capturar una vez más a Misty, pero esta vez, por culpa de esta cierta razón, pues, se mantendrá obviamente en secreto, pero al final de cuentas, como muchos sabemos, Misty continúa trabajando en incógnito, pero por supuesto las men fight, mantendrá también en discretos, a pesar de ser su amistad, también tiene que mantener la neutralidad, por eso la moraleja de mis panas es, cuando existen amistades, existe una traición, y cuando se trata de intereses, pues, pronto van a buscar reivindicación. Así es, es que sí me encanta este episodio, pero sí, efectivamente, pero la aventura de la G5 va a continuar, y esperemos que pronto habrá más sobre lo que va a venir, los más capítulos de Mayourer Poe y Deja Tu Marca, y antes de que vamos a finalizar, algunas curiosidades que no hemos dado por conocer sobre el capítulo de cuatro de Deja Tu Marca, alguna especie de curiosidades, pero breves, lo que tienes que darle, darle la explicación. Pues, justamente, como tal, las curiosidades realmente es de que, gracias, obviamente, a lo que muchos simplificaban algunas curiosidades, por ejemplo, el tema de que Bruno Leticia ha regresado, aunque, obviamente, mis posibilidades iba a traer a, no sé, a Ruby Julie para volver a tener un rol, justamente, en el pasado tiempo de opinar, le dije obviamente que, que haga un, no sé, un pequeño rol, o al menos que participe en un episodio, cosa que, obviamente, falta ya mucho concreto para hablar, pero solo tuvimos un pequeño regreso. Otra curiosidad relativamente es el tema del libro de los unicornios, como dije, obviamente, es un libro que contiene, obviamente, todos los archivos, no solo históricos, sino también, tipo de magia, pociones, y todo lo como tiene, obviamente, para conseguir ese tipo de grado. También existen, no solo poderes positivos, también existen malignos, que incluso hasta unicornios más poderosos, también poseen ese tipo de poder. Pero también resaltaría que el encontrar dragones en otros lados de ecuestra, también podemos decir que va rumbo hacia la aldea de los dragones, cosa que esto lo vamos a verlo con, bueno, mucha posibilidad en un futuro próximo, y eso lo vamos a averiguar. Otra curiosidad que nunca hablé a respecto completamente de los especiales, sobre todo el Brad's Good, bueno, Brad's Good Talk, se llama así el especial y también capítulo uno, aunque sea de repollo, claro. También podemos decir que sería otro más de la lista en cuanto a la cual la canción de Ruby Julie ha obtenido demasiadas reproducciones en cuanto a Spotify, pero sobre todo empleados como Diesel, ha obtenido demasiadas, demasiadas visitas, puedo decirlo, pero la ponen como la laizo de la generación cinco, porque debido por su apariencia, claro. Y por último, lo más importante de todos, esto sería uno de los personajes que realmente que tenía una mejor construcción, estamos hablando de Misty, desde el día uno en el especial de Mayor Mark, ha tenido una posible evolución, sin contra Taylor T, porque es una línea bastante diferente a lo opuesto o de forma cronológica, porque desde un día uno nunca tuvo su killer hasta cierto punto. Y por supuesto, para detallarnos un poquito más al respecto, con el paso de los episodios, cuando llegue Taylor T, tendrá obviamente no solo protagonismo, sino también el desarrollo completamente de todo. Y la mágica de Opaline, bueno, al menos por el momento, aún seguirá aumentando, pero esto tenemos que averiguarlo con el pasar de los siguientes capítulos. Y por último, para cerrar completamente, el especial de Taylor T, el especial de Mayor Mark, concluye completamente en Netflix, este año 2023, y no sabemos qué vendrá para posiblemente 2024. Ah, y por cierto, me olvidaba decir un dato un poco adicional que decirlo, puedo decir exactamente, ah sí, se convirtió en una de las series más afectadas en la historia de la, de nuestro fandom, se le trata obviamente siendo la primera, me refiero a la primera serie de MLP, que fue afectada durante la huelga de los guionistas, cuando estaban en premios días de producción y postproducción. Hasta el día de hoy, no todavía aún no están de acuerdo, pero algunos intentaban posible hacerlo lanzar. Así es, bueno, hasta aquí todo bien, todo correcto, nos encantó este capítulo 4 de Jato de Marca, pero la continuará todavía la aventura del Ophaline, que quiere más poder, y sobre la aventura de las Men 5, incluyendo a Misty, seguirá en adelante, en unos próximos capítulos que se va a venir muy pronto, lo que se va a venir. Ok, hasta aquí dejamos este episodio, ustedes lo habían disfrutado mucho del capítulo 4 de Tati, como el especial de Brookstock, enhorabuena. Así que, gracias una vez más, Crítico Tragresor, y ya con esto nos vamos a despedir, pero sin antes, unas palabras crítico para poder finalizar. Ah, sí, para concluir completamente, para finalizar este programa, pues para detallar un poquito más y con, bueno, con toda la conclusión que estamos a finalizando, pues puedo decir que Mayor Marca ha tenido demasiada evolución, ya que al principio no me acostumbraba de verlo, pero con el tiempo ya estaba un poquito enganchado, pero cuando me enteraba del capítulo 4, pude alcanzarlo relativamente, pero lo voy a dar a la nota justamente, como muchos sabemos, y ahora sí, de forma pública, sin más que remontar, la nota que voy a calificarlo es un 8,5, más santamente aceptable, pero debido a por el tema de la evolución de Misty y otros aspectos, como la magia de fuego, y otras cosas que obviamente sin contar el relleno, porque esto ya me aburre, por obvias razones, pero les dejo completamente sus conclusiones aquí en los comentarios. Y antes de cerrarme, les invito completamente que me sigan, arroba crítico trajesor, estoy activo tanto en Twitter, como en Facebook, pero en Instagram, creo que ya están medio muertos, pero también sigue igualmente mi canal de YouTube, para subir completamente contenido nuevo, así que sin más que decir, muchas gracias Lula Blondin, gracias a todos los panas, gracias a todos ustedes, ya estaremos más en actualización con el tema de las noticias EP, y por supuesto, y antes de también, olvide decirlo, que también Hasbro City, así como también la Mole, la General Sonsico, aún siguen presentes en la capital federal, no sé si vas a ir realmente, tanto la Mole como Hasbro City, y creo que ya están teniendo mucho repercusión este verano. No estoy seguro de lo que voy a estar haciendo, pero depende de lo que voy a hacer, pero efectivamente, y antes de que termine, mi únicas palabras, lo que estoy diciendo, haciendo mi secreto, porque ya la próxima semana ya voy a graduarme de la universidad, claro que sí, después de seis años triunfándome y esforzándome todo lo que estuve en la universidad, después de estos seis años de mi carrera de desarrollo gráfico, por fin ha llegado el momento de poder graduarme de la universidad para mi ceremonia de fin de curso. Así que espero que me vayas a felicitar, crítico, y a todos los demás que están escuchándome. Sí, creo que estaré atento en las redes sociales, y espero que estemos en mi directo para hablar de esto. Ok. Muy bien, muchas gracias por compañeros, este bonito, bonito, bonito podcast. Recuerda, amigos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube para más contenido de noticias y síguenos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, y TikTok para más contenido de noticias y te invito para todos ustedes. Recuerda que estamos centralizando todos los viernes en punto de las nueve horas, un nuevo episodio cada semana. Estén muy atentos porque se vienen más en estos próximos viernes para seguir con más adelante con toda la información relacionada con la G5, lo me pone y mucho más. Así despide Luna, bro, ni su servidor de las noticias. Nos vemos en el próximo viernes, un nuevo episodio aquí en este programa, que es el podcast del lado informativo, el podcast de las noticias del pony. Sin más pegamos, con su permiso, buenas tardes y noches, pásalo bien, saludos. ¡Gracias! ¡Gracias!